Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo unboxing Hoy traemos una figura al canal, estuve en el salón manga de Bilbao hace unos días Y bueno, me compré ahí un par de figuritas, que os haré un par de unboxings, vale, para que veáis estas figuras Son figuras que tenía muchas ganas de comprar, hay otras que también tenía ganas de comprar Pero no las compré pues por tema económico, vale, me compré dos figuritas Ya sabéis que no iba a trabajar allá, pero bueno, de paso pues vi, me encanta Dragon Ball Y bueno, aquí traigo mi figurita Ya veis, aquí está Freezer, Master Star Piece, o yo que sé como se dice Bueno, la verdad que está muy guay la figura, vale, ya veis El tamaño está muy bien, y la verdad que el acabador de la figura es sorprendente, o sea, me ha sorprendido, vale Mira, fijaros, chuchun, mira, mira, que guapo Es que Dragon Ball me flipa un montón a mí Me quedé con la espinita del de Gohan, tío Mira, ya veis, mira, mira, mira que figurita, o sea, impresionante El acabado es muy bueno, o sea, el acabado es muy bueno Es que Freezer es un mítico de Dragon Ball, tío, o sea, a Freezer hay que... Aquí tenían que tener un imán o así, esto está bastante suelto la cola Es lo único, eh, que está un poco suelto Tenía que tener un imán o lo que sea Pero mira, mira, el acabado, o sea, es impecable Vamos a quitarle para que no se caiga y no se rompa Pero el acabado es muy, muy bueno Si queréis comprar esta figura, ya veis el tamaño Vamos a poner la mano, fijaros O sea, está... el de tamaño está bastante bien Ya veis, o sea, está muy, muy bien Y los detalles que tiene también están muy bien resueltos, eh O sea... ¡Ya! Vale, no, pero está muy bien, está muy bien La verdad que muy contento con el acabado de la figura Ya veis Bueno, tengo otro preparado que os haré en otro unboxing, ¿vale? Pero ya veis que, no sé, a mí por lo menos me ha gustado muchísimo el acabado Estoy muy contento con la figura Y nada, espero que os haya gustado a vosotros también el vídeo Si os ha gustado el like favorito os agradecería muchísimo Para más unboxings así de figuras Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo ¡Adiós!